Compañeras, compañeros representantes de los diferentes medios de comunicación en el Estado de Colima, agradecerles en primer lugar el hecho de que acudan a esta invitación que hacemos de parte de la Coordinación de Reservos Educativos en el Estado, de la Secretaría de Educación y Cultura. Están conmigo los compañeros maestros que tienen que ver con el tema, el doctor Armando Aguilera, director de Educación Pública, y el compañero Pascual Carvajal, director de Educación Básica. La Secretaría de Educación Pública para que seamos todos parte de un trabajo que tiene que ver con análisis, discusión, presentación de propuestas para los nuevos libros de texto gratuito, para, de acuerdo a los planes y programas que tenemos en este momento, poder llevar un trabajo que venga desde la base, que venga desde abajo, y que en algunas ocasiones había un, pues había una parte del sector que tenía razón cuando nos decía que nos mandan la reforma hecha dentro de cuatro paredes por maestros, por maestras, que en muchas de las ocasiones no habían tenido contacto prácticamente nunca con un grupo, que nunca habían estado en una escuela, mucho menos en el medio rural, mucho menos en una escuela unitaria, una escuela biodocente, y que en esta ocasión tenemos la posibilidad de que todos y cada uno tengamos que hacer lo que tengamos que hacer para aportar. Estamos hablando de una página que nos han enviado desde la Ciudad de México para que el maestro o la maestra conteste una encuesta que tiene que ver con su labor, eso desde este momento ya, algunos ya lo están haciendo, algunos compañeros nos han manifestado su interés desde un inicio, y tenemos un trabajo que sería, digamos, la parte medular en este momento, que es el día 10 de marzo, el próximo 10 de marzo, un trabajo en el que estaríamos llevando a cabo esta asamblea de análisis del plan y programas de estudio para el diseño de los libros de texto gratuito para la educación básica. Educación inicial, educación preescolar, primaria, secundaria, y la idea es que todos seamos partícipes, todos los que quieran, todos los que quieran aportar su granito de arena para que los libros de texto de los niños tengan ahí, mira esto es lo que yo propuse, esto es lo que salió desde Colima, me queda perfectamente claro que somos un magisterio completamente participativo, tenemos reconocimiento a nivel nacional en esa parte. Bueno, tenemos entonces la propuesta para que una vez que se trabaje desde casa, desde cualquier dispositivo electrónico, se puede llevar a cabo este trabajo el día 10 de marzo, son tres sedes, tenemos aquí en la ciudad de Colima la UPN, es prácticamente nuestra casa, siempre hemos tenido puertas abiertas en este lugar, las instalaciones son las adecuadas, porque tendríamos transmisión en vivo para los compañeros que estarán en sus escuelas, porque queremos hacer la invitación a los compañeros directores, supervisores, que este día 10 lo podamos convertir en un consejo estatal, en un consejo técnico escolar, en un consejo de Colima, extraordinario, en el que se pueda llevar a cabo este trabajo. Iniciamos en un primer momento, las dos primeras horas, con la presencia de alguien que nos acompañe de la Ciudad de México, que trabajemos en esa parte, que puedan tener un enlace en vivo con los compañeros de los consejos técnicos, y el tiempo posterior dedicarlo a hacer un trabajo entre ellos, con respecto a la encuesta que ya previamente seguramente habrán contestado, la propuesta que se haga de la escuela, los trabajos que puedan ellos llevar a cabo a través del análisis, de la discusión, y que eso no va a quedar en el aire, los compañeros en ese momento van a detallar con respecto al enlace que harán por niveles, para que todo esto de manera posterior se sistematice y pueda llegar hasta la Comisión a la Ciudad de México. Es un trabajo interesante porque es la primera vez, según mis cuentas, es la primera vez que esto viene de abajo hacia arriba. Esto quiere decir que estamos permitiendo, de acuerdo a lo que nos dicen las autoridades, que el maestro, la maestra, de todos los niveles, de todas las escuelas, de todos los medios, me refiero a hablar desde el medio más recóndito, más lejos, hablar de escuelas unitarias, hablar de gente incluso hasta de CONAFI, que pueda aportar, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a su percepción, cómo deben venir los libros de texto, los próximos libros de texto para los niños de este nivel básico. Esa es la parte que tenemos, son varias tareas, son varias etapas, estamos empezando desde ya, hay maestros que empezaron ya, están aquí a disposición de los compañeros, a través de la página de la Secretaría, esta encuesta, donde ellos pueden aportar, pueden contestar, y pueden incluso consultar, hay un material de consulta, es prácticamente obligatorio leer este material, para poder tener una respuesta concreta, en lo que se refiere a la encuesta, y el trabajo que llevaremos a cabo, con una buena cantidad de gente, que está previsto dentro, desde la organización, la logística, la participación, los compañeros que estarán en las diferentes mesas de trabajo, y le dejo la palabra, al profesor Armando Aguilera, para que nos detalle esta parte. Sí, muy bien, muchas gracias, señor secretario. Como bien dice el maestro Adolfo, la idea es romper el esquema, que durante tantos años, se ha venido permeando, las reformas educativas, de este país. Nosotros entendemos, que una reforma educativa, debe plantear, básicamente, la necesidad de superar, el estado de cosas, a partir de una evaluación, de los resultados, de las reformas anteriores. Lo cierto es, que la historia nos dice, que las reformas anteriores, nos han planteado, una capacitación en cascada, derivada, fundamentalmente, de libros de texto, y de plan y programas, que son el fundamento de los libros, el libro de la historia, y el libro de la historia, desde escritorios, con una visión, muy burocratizada, que no recupera, la visión de los maestros. El planteamiento central, si ustedes me preguntan, de esta, de esta nueva, visión, de las cosas, en la cuestión educativa, es que, hay que dar la palabra, a los maestros. Que el planteamiento, se tiene que hacer, de abajo, y la razón, es muy simple, la que todos hemos, quien conoce, las necesidades, quien conoce, el contexto, con la problemática, de las comunidades, de las regiones, en las zonas rurales, urbano-marginales, e incluso, muchos de ellos, se hacen copartícipes, de las situaciones, de pobreza, marginalidad, que viven, como una problemática, social, en nuestras escuelas. Para mí, la república, es fundamental, que los maestros, tomen la palabra, que es una gran oportunidad, para decir, su pensamiento, para recuperar, sus experiencias, nadie, sabe más, que todos juntos, y en este asunto, de la educación, los y las maestras, con mucha, o con poca experiencia, con una lectura cercana, a la realidad concreta, tan compleja, pero tan rica, en este país, es una oportunidad, verdaderamente, histórica, para que, en esta primera parte, que nos llegan a nosotros, documentos, que dicen así, documentos, de trabajo, no documentos, definitivos, sino documentos, que van a ser discutidos, y analizados, para esto, necesitamos tiempo, y estrategias, la primera estrategia, es la información, y tener la seguridad, de que, desde cualquier dispositivo, y en cualquier lugar, del estado de Colima, el profesor, y la profesora, tuviera acceso, a los materiales, para eso, el área de tecnologías, aquí en la dirección, de educación pública, de difusión, el mismo día, que llegó la información, estaban ya colocando, en la educación pública, los materiales, que vienen diferenciados, hay un material, que es justamente, el marco curricular, y el plan de estudios, 2022, que es como el marco, en el que se va a mover, la reforma, donde vienen, los nuevos campos, formativos, los nuevos ejes, de aprendizaje, pero, hay cosas específicas, esto, hay un programa específico, para cada nivel educativo, y lo importante, en esto, es la gran importancia, que le dan, recuperamos la ética, hay todo, un campo formativo, de ética, que tendrá que, revisarse, y trabajarse, desde educación inicial, algo que nosotros, como docentes, habíamos cuestionado siempre, por qué razón, dejamos de ver civismo, por qué razón, dejamos de ver historia, por qué razón, dejamos de ver ética, en secundaria, por qué lo quitaron, de la preparatoria, la ética, entendemos que, esto es uno de los grandes logros, pero en estos métodos, tienen que decir, cómo tenemos que hacerlo, creo que, la estrategia, que plantea, el señor secretario, es importante, primera fase, le damos jornadas, de análisis, y difusión, y discusión, del plan, y programas, de estudio de educación, básica 2022, y esta jornada, comenzó desde la semana pasada, está continuando, y se cierra, la primera fase, con una asamblea estatal, donde vendrán, maestros y maestras, de toda la geografía, y representativos, de los diferentes niveles, este, y de estudio, en el estado, para decir su palabra, haremos mesas de trabajo, donde habrá, los moderadores, a partir, de preguntas generadoras, muy concretas, que tienen que ver, justamente, con los materiales, esto es, no podremos contestar, la encuesta, no podemos participar, en el mes de trabajo, si no tenemos, la lectura previa, de los materiales, la segunda parte, de este asunto, sería, que después de este día, donde el maestro, ha accedido, he invitado a los maestros, que hagamos un consejo técnico, extraordinario, donde al terminar, el consejo técnico, que será, más o menos, en el mismo horario, llevará a una secuencia, que el que se está haciendo, las mesas de trabajo, aquí a nivel central, en Colima, en Tecomaría, en Manzanillo, donde se abre, hay una apertura, que estará centrada, en una participación, de Max Arriaga, que es el director, de materiales educativos, a nivel nacional, de aproximadamente, una hora y media, dos horas, que planteará, justamente, el asunto, de la justificación, del por qué, y el para qué, de esta estrategia, a partir de, las diez y media, de la mañana, después de esta charla, que iniciaría a las ocho, las mesas de trabajo, se centrarán en analizar, el plan y programas, de cada nivel educativo, tienen dos horas, para esto, hora y media, dependiendo, de lo que los colectivos, hagan en las escuelas, y después llegarían a conclusiones, para elaborar un documento, como propuesta, de mejora, de lo que los maestros y maestras, consideran que debe mejorarse, y cambiarse, incluso los planes, para ser enviado, a través de una liga, aquí en las oficinas centrales, y sea reenviado, a la Ciudad de México, esa es la primera instancia, segunda instancia es, hay una liga, que también directamente, desde la página de la Secretaría, los y las maestras, podrán contestar, aproximadamente, entre 43 y 49 preguntas, o indicadores, que podrán recuperar, si algo quedó por ahí, en la mesa del debate, la discusión, esta información necesaria, hemos platicado, la necesidad, y la posibilidad, con el maestro, de regresar la información, a los maestros, los maestros, han sido sujetos, de muchas, de muchas encuestas, de muchas entrevistas, de muchos trabajos, y pocas veces, regresamos a la escuela, la información, de poco sirve, preguntar a un maestro, y no regresar la información, tendríamos elementos, a partir de las encuestas contestadas, que a México nos devolverá, los resultados de las encuestas, de las encuestas, y de los trabajos, que lleguen del consejo técnico, para hacer un trabajo, de investigación, que nos permita decir, en Colima, los y las profesoras, de cada nivel, pensamos esto, las sugerencias, que hacemos, son estas, la importancia, de este nuevo modelo, creemos que, faltaría, tener estas cuestiones, y esas cuestiones, tendrán que ser, sistematizadas, organizadas, y regresadas a las escuelas, para que se iban como insumo, de los libros, nuevos libros de texto, gratuito, que estarán entregando, seguramente, en el siguiente ciclo escolar, derivados, de una discusión analista, a nivel nacional, cuando cierra, y cuál es la fecha límite, para que los maestros y maestras, suban, la información, a través de esta guía, a nivel nacional, el 25 de marzo, tenemos tiempo suficiente, para que se reúnan, para que lean, para que se organicen, y para que contesten esta encuesta, y hagan escuchar su palabra, y sus propuestas. Gracias. Profundizando un poco más, sobre lo que aquí se comenta, definitivamente, nosotros sostenemos, que la educación, no se hace, en las oficinas, se hace en el aula. Lo que, se pretende, con este ejercicio, que se da, prácticamente, cada sexenio, de cambiar planes, y programas, de nuestro sistema educativo, nacional, creo que, es la gran oportunidad, para que el maestro, ya lo decía, el compañero Armando, haga escuchar su voz, quien cree el conocimiento, es el maestro, en cuatro paredes, dentro de un aula. Sin esa aportación, el sistema educativo, nacional, sería, inerte, no tendría sentido. Inclusive, miren, la propia estructura, de la Secretaría de Educación, lo administrativo, no tendría sentido, si ese conocimiento, no se da, a como, la nueva sociedad, de México reclama, se requiere, pues, que profundicemos, en el marco curricular, necesitamos, incidir más, sobre el tema, de inclusión, lógico, el pensamiento crítico, hace mucha falta, de nuestros jóvenes, necesitamos, jóvenes que, analicen, razones, los resultados, necesitan cambiar, los resultados, los resultados, los resultados, es importante, fomentar, la igualdad de género, como marco curricular, no se diga, seguir impulsando, la cultura, de una vida saludable, en nuestras escuelas, y a nivel generacional, en todas las edades, la vida saludable, es fundamental, también es necesario, fomentar más, la lectoescritura, debemos, la lectoescritura, para promover, el aprovechamiento, académico, y, el pensamiento crítico, es fundamental, también, la educación estética, que no es muy abordada, pero aquí, tenemos la oportunidad, de profundizar, en esta propuesta, de planes y programas, en cuanto a los campos, los formativos, el campo formativo, en lenguajes, creo que, el campo formativo, en lenguaje, de lo humano, y lo comunitario, tiene que coincidir, no podemos nosotros, entender una educación, que no se acerque, a la comunidad, la comunidad, representan, el tejido social, de un país, y si, la educación, están alejadas, de la comunidad, difícilmente, vamos a poder, resarcir, ese tejido social, que en la actualidad, se encuentra, muy dañado, necesitamos, acercar a la escuela, a la comunidad, en cuanto al cambio, que se promueve, desde las aulas, con los docentes, que conocen, el contexto, las necesidades, de sus educadores, es fundamental, que el maestro, participe, es fundamental, que el maestro, le dé vida, a los planes, y programas, porque son, su herramienta, de trabajo, para que el proceso, enseñanza, aprendizaje, tenga, realmente, éxito, es fundamental, que los libros, de texto, como herramienta, inmediata, del maestro, contengan, el sentir, del magisterio nacional, de todos los trabajadores, de la educación, eso es fundamental, y es por ello, que hacemos, una invitación, a toda la estructura, escolar, directiva, desde jefes de sector, supervisores, ATPs, directores de escuela, para que la pirámide, la inventada, hay que invertir, y hay que poner, como centro, al maestro, hay que sensibilizar, al maestro, hay que darle, la confianza, al maestro, toda esa estructura, administrativa, directiva, para que, participe, el día 10 de marzo, en nuestra asamblea estatal, participe, activamente, en el consejo técnico, extraordinario, que se va a llevar a cabo, y decirles, también, que el 10 de marzo, no es una, una fecha fatal, para que, posteriormente, no se presenten propuestas, realmente, la fecha fatal, va a ser el 25 de marzo, es cuando se va a dejar, de recibir, los cuestionarios, que algunos compañeros, generen, en la liga, así que, reitero, nuevamente, la invitación, para que, los directivos, asumamos, esa responsabilidad, los responsables, de los niveles, y su servidor, como director, de educación básica, y que, motivemos, que el maestro, esté presente, en esa asamblea estatal, el 10 de marzo, de mi parte, vamos a, hacer todo, lo necesario, para que, esta asamblea, estatal, sea un éxito, a nivel, no sé, si, si, alguna pregunta, con respecto, a lo aquí, informado, por mis compañeros, director de educación básica, y director de educación pública, reitero, nada más, la invitación, a mis compañeros maestros, para que sean parte, de este proceso, que es histórico, nosotros esperamos, de que el maestro, desde hace muchos años, décadas, tiene ganas, de ser parte, que haya sido tomado, en cuenta, esta es la oportunidad, tenemos, vuelvo a repetir, desde el maestro, que acaba de incorporarse, como tal, que está en la comunidad rural, que algunos de ellos, están en escuelas, este, bidocentes, que vieron la problemática, diferente a, a una ciudad capital, a una ciudad grande, y que, nosotros estamos convencidos, de que, este es su momento, esta es su oportunidad, de plasmar, su sentir, y se les está tomando en cuenta, y yo creo que es, una, yo creo que es la oportunidad, para que el maestro, en su totalidad, este, pueda participar, que no estarán, en la, en la reunión del día 10, aquí, en las, en alguna de las tres sedes, pero que estarán, en su consejo técnico, y algo, que se mencionaba aquí, que es muy importante, no solamente contestar, y ya, sino regresarle, y decirle, esta es la participación, de Colima, se sistematizan, las respuestas, que se tuvieron, este es, a lo que se llegó, de análisis y discusión, como dentro de los consejos técnicos, dentro de lo que se, sube a la, a la plataforma, y yo creo que es una oportunidad, magnífica, para que el compañero, como dijo el profesor Pascual, sea parte de esta, de esta pirámide, que estamos invirtiendo, donde siempre, empezaba desde la punta, ahora estamos empezando, desde la punta, y ahorita, te vas a decir, si vistas, sobre quién, van a participar, sí, bien, estamos, y tenemos toda la certeza, de que vamos a tener, una presencia, entre, los niveles de, inicial, preescolar, primaria, y secundaria, de aproximadamente, cinco mil ochocientos mujeres, dos mil doscientos veintidós hombres, dándonos un total, de ocho mil, veintidós docentes, en general, esa es la expectativa, que tenemos, este evento, realmente, sea un evento, que represente, un cambio, en la educación, no solamente, en Colima, sino un cambio, en la educación de México, que es, lo fundamental. ¿Cómo lo vamos a hacer para que estén todos conectados? ¿Cómo lo vamos a hacer para que estén todos conectados? Bueno, el evento, del 10 de marzo, es un evento simbólico, y significativo, ¿no? simbólico y significativo, justamente, no podríamos tener un espacio tan amplio, que albergar, a esta cantidad de docentes, en la discusión, que además, en términos prácticos, y operativos, se parece, este, enorme, ¿no? No hay un proceso de presión enorme. La garantía es que, habrá conectividad, se estará, en una sede, que es la UPN, con apoyo técnico, transmitiendo, desde la inauguración, hasta, las conclusiones, en vivo, por Facebook, por cuenta de Facebook, primero, lo que es la parte general de la asamblea, que es, esta parte protocolaria, y la conferencia fundamental, que es el punto de arranque de la discusión. Después, habrá, grabación, y transmisión, de las mesas de trabajo, de cada uno de los niveles educativos, que también, en simultáneo, se podrá estar, bajando, yendo y trabajando, en cada escuela, en cada dispositivo, donde esté un profesor, el trabajo, para guiar la discusión, el análisis de cada consejo consultivo. Y terminando el evento, y ver que una de las conclusiones es, se podrá hacer la grabación, y la difusión, la transmisión en directo y en vivo, se va a hacer la decisión necesaria y básica, para poderla subir a la página de la secretaría, y los maestros y maestras, de turnos despertinos y nocturnos, al momento de llegar a su consejo técnico, puedan acceder a toda la información, y el profesor que se llevó durante toda la mañana, grabado y subido ya, este, colocado en la página de la secretaría. Es un gran despliegue técnico, contamos con un equipo muy profesional, y muy capaz en ese sentido, y con la colaboración de instituciones, no teníamos todo el equipo, pero bueno, hemos hecho una buena gestión, hemos podido crear un equipo de gente, muy comprometida con esta importante actividad, y estamos seguros que en esta parte técnica, contamos con los eventos suficientes, para que esto sea un éxito. Y garanticemos que en cualquier lugar de ahí, un profesor o una profesora con esta intención, de reunirse y de ver el evento, y trabajar con los contenidos, y subir su opinión, en cualquier lugar lo podrá hacer. Gracias, muchas gracias. Yo quisiera preguntarle a la doctora, se anunció un poco antes de la desaparición de escuelas de tiempo completo, en Polina, ¿cuántas están en esa posición, y qué va pasando? La escuela de tiempo completo, es un programa que tuvo su éxito, en su momento, donde se les proporcionaba, además de una cantidad enorme, diferente en lo que se refiere al número de horas, también se les proporcionaba su alimento, había la posibilidad de que el niño saliera hasta las 3, 4 de la tarde, prácticamente ya a descansar con una tarea mínima. Se viene la pandemia, no tenía razón de ser, porque era un programa que además repercutía en los años, del maestro, del intendente, del administrativo, había una compensación adicional. Este programa se fue poco a poco, agotándose, desaparece, los maestros que cumplían dentro de un mismo plantel educativo, sus dos turnos, aquellos que tienen este doble plaza, como le conocemos, fueron reubicados, se abrieron nuevamente turnos despertinos, una buena parte de escuelas había desaparecido su turno despertino, porque en el edificio mismo se llevaba el horario de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, en este momento no hay escuelas ya de tiempo completo, es un programa que desaparece, y no nos han dado indicaciones de la reapertura de este, hasta ahorita estamos así. ¿Cuántas escuelas, no recuerdo cuántas escuelas había en Colima, representado de esta modalidad de tiempo completo? De tiempo completo, no recuerdo, no sé, tengo aquí el dato, no recuerdo cuántas eran, pero era una buena cantidad de escuelas, y cuando desaparecen, nos vimos en la necesidad de abrir turnos en la tarde, para reubicar a los maestros, que no solamente eran primarias, también eran secundarias, la de aquí de enfrente, era una escuela de tiempo completo, que salían hasta como a las 5 de la tarde, pero fue un buen programa, que yo no descarto la posibilidad de que algún día regrese. ¿Ahora los horarios de las escuelas, en cuál tasa? Los horarios son los normales, en las primarias de 8 a 12.30, por la tarde 2 a 6 y media, en las secundarias varía un poco, entran más temprano, salen un poquito más tarde, por el número de asignaturas que reciben los niños, y todavía tenemos algunas, de 7 a 9 de la noche, son pocas, con alumnos de extraedad, aquellos que trabajan, y que tenemos esa parte que complementa la educación, tanto primera como secundaria, sobre todo aquellas gentes que por su situación laboral, no pueden disponer de alguno de los dos turnos, que le llamamos normales, pero bueno, en la noche, tarde-noche. En esta circunstancia de incendio, mira que ahorita se está moviendo aquí, ¿cómo están funcionando las escuelas de Pertino, y si hay locuras? Hasta donde tenemos información, las cosas siguen de manera normal, no tenemos ningún cambio en esa parte, es de todo sabido que lo que se ha vivido en los últimos días en nuestra entidad, no ha tenido ninguna repercusión con lo que se refiere al sector educativo, la indicación nosotros la hemos pedido, todo sigue normal, incluso hay la propuesta todavía, sigue en posibilidad de que tengamos ya el regreso a clases al 100%, ya sin las burbujas, estamos a la espera de lo que nos diga el sector salud, de lo que nos diga el gobierno del Estado, hay la propuesta, incluso yo hace unos días platiqué con gente de la Universidad de Colima, y ellos también tienen la idea de que regresen a las clases comerciales al 100% en un mismo momento. ¿Tienes un dato si hay ausencia en estos momentos de niños en las escuelas, sobre todo primarias, porque en estos últimos días ha habido en diferentes colonias, y ya de Álvaro de Colima también, situaciones que atemorizan a la población, ¿ha habido ausencia? ¿No tienen el dato? Nosotros estamos en la idea, hay la propuesta, incluso hoy en la mañana todavía me dijo un profesor de Tocantin, cuando pues arrancamos con el 100%, estamos preparados, los padres de familia están en la idea de que ya regresemos, de que aprendamos a convivir al 100% con el COVID, que llegó para quedarse, ha disminuido, ustedes han escuchado cada vez menos los casos que se reportan por día, cada vez menos las defunciones, afortunadamente, entonces nosotros estamos apostando más a eso, al regreso al 100% de las clases presenciales. La aparición de la CIMATA en varios plantillos educativos, ¿cuál es la Secretaría de Educación en el tema de que pueda ser una situación que estén provocando las mismas personas? Nosotros hemos platicado con las diferentes instancias de seguridad, nada que ver lo que sucede o ha sucedido con el sector educativo, no hay nada, no se parece una cosa con otra para nada. En algunas escuelas hemos visto ya protocolos donde hacen algún anuncio, ya estás implementado en todo el estado, ¿anuncio de qué, perdón? De unos ejercicios sobre las mismas situaciones. Simulantes. Ah, hay una parte donde nosotros hemos manejado ya, que por ahí hay un manual, donde los maestros les pidieron el favor que por ahí lo desempolvaran, todo el mundo lo tenía desde hace ya algunos años, hemos hablado de que vivimos en zona sísmica, vivimos en zona de huracanes, de ciclones, de erupción volcánica, el profe está preparado para ese tipo de simulacros, y bueno, esto digamos que es nuevo, pero tiene que ver una cosa con la otra en la preparación, afortunadamente no hemos tenido ni en horarios, que tienen que ver con los horarios escolares, y han sido puntos muy específicos que no tienen nada que ver con los nuestros, sin embargo, el maestro está preparado con esa naturaleza. En el sexenio anterior yo fui parte en la escuela de Tecomán, en dos ocasiones tuvimos que llevar a cabo ese protocolo, porque allá afuera se dio un enfrentamiento entre dos grupos, en una ocasión un ladrón cruzó por dentro de la escuela con policías atrás de él, le estoy hablando de hace tres, cuatro años, y no nos asustamos, estamos preparados para ello, estuvimos recibiendo clases sentados en el suelo todos, lejos de las puertas y de las ventanas, esa parte no, yo estoy plenamente convencido de que mis compañeros trabajadores de la educación están preparados para todo ello. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.